Sí, sí, obvio. Sí, obvio. Yo creo que la emoción, la alegría, la felicidad del grupo porque no se ganaba hace mucho en la altura, no se ganaba un rival directo. Es el puntel del campeonato y creo que era lo que queríamos. Entonces fuimos a trabajar el partido, sabíamos que era duro, la altura, un equipo que juega bien. Hace rato que no hacía dos goles tampoco, entonces más feliz por eso, así que nada. Pero igual ya pasó, ahora nos toca otro partido duro mañana en casa y hay que seguir con la misma consigna. Bien, bien. El preparador físico hizo un buen trabajo cuando tuvimos una para más o menos dos semanas, si no me equivoco. Entonces ahí nos pudo ayudar para físicamente estar bien y ahora están saliendo los resultados por el trabajo del profe, por el trabajo del cuerpo técnico. Es que en la U siempre la presión va a estar. Siempre tienes que salir el fin de semana y tienes que ganar sí o sí. Es lo que un equipo grande merece. Entonces nosotros sabemos de la responsabilidad, sabemos las cosas que tenemos que hacer y es el camino. Si queremos pelear arriba o seguir peleando arriba, tenemos que seguir sacando resultados dentro y fuera de casa. Sí, sí, obvio. Siempre, así sea en la altura, sea donde sea, creo que un gol al último minuto y dándote el triunfo, creo que se va a festejar igual o de mejor manera. Y el abrazo, o sea, así como se habló del pacto de caballeros, es el abrazo de caballeros. Así que es un poco la confianza, el agradecimiento al cuerpo técnico por el momento. Pero nada, esto todavía continúa y hay que esperar a fin de año para no hacer un abrazo igual. Yo, o sea, cuando llegó Pedro y empezaron a hablar y él hablaba de mí, yo dije que la confianza de un jugador es lo que lo hace rendir de mejor manera dentro de la cancha. Así que yo trato de ser recíproco dentro de la cancha con él. En lo personal me siento bien. O sea, si me toca jugar de lateral, de extremo, de 10 o de lo que me necesite, siempre voy a estar para tratar de hacerlo de la mejor forma. No, mucho, mucho. Siempre se aprende. Por más que estés poco tiempo, siempre vas aprendiendo muchas cosas. O sea, me ha tocado estar poco, pero he tratado de sacar todo lo positivo y las mejores cosas dentro de la selección. Y nada, así que ahora me toca estar afuera y hay que apoyarte en los toques porque es la selección, así que vamos a apoyar todo.